bueno este maybe sardinita ya nos dio un buen parguito para la frita seguimos aquí lo agarré viene cabeceando que tal amigos buenos días bienvenidos a un vídeo más una aventura más de pesca esta vez y de nueva cuenta con buen amigo kiki pesca nos hizo la invitación pero no sin un reto amigos y este reto se trata de hoy en día el que saque el más chico o el que saque el más grande lógico como siempre gana el que pierda aquí que va a preparar el desayuno no 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 se la tiene que aventar el vato porque aquí de eso se trata amigos una edición más de pesca y acompáñenos hay que seguir pescando con los equipos marín que es lo que traemos ahorita tenemos algunas cañitas spinning vamos a utilizar de todo amigos sus productos los encuentran en terapesca aprovechen un 10% el office 10 para sus compras en línea de todo lo que quieran comprar en tienda y ahí están mis señuelos también aprovechenlos y empezamos amigos vámonos kiki fuga maría ánimo vámonos un amanecer irnos más los pelícanos paseándose ya van para la costa y vamos a empezar amigos ahí está nuestro objetivo aquel lado la pedrita que sale ahí que a ver si nos encontramos un buen parito bien quita un buen robalo y empezamos amigos vámonos vamos a tirar con un señuelito maybe de mi marca no se alcanza a distinguir el color por la luz pero es un tipo sardinita azul y pues vamos a empezar a tirarle bueno pues en esta en este caso voy a tirar con la caña gladius de marín la cañita 53 56 perdón y un carretito brisa y pues linea cita de 50 50 libras y un hay que si un fluorocarbono este está como de 50 libras también a ver si nos aguanta un buen animalito y el maybe está jalando bien que que a naranjita pero puros el pelo cuidado con la piedra no más que que va a tener que separar un poco este está buenísimo que que para la frita tan del pelo a lo malo que no traemos báscula a echar la hielera o el piso así mero ahorita ese ya cuenta para botana bueno este maybe sardinita ya nos dio un buen parito para la frita seguimos igual tú tiraste enseguida y se pegó se puso rara la cosa no sé o me atoré o traigo algo con el yic pero no pelea y pero lo traigo no está pegado si ya traigo un pescadito pero voy a hacer algo chico con el yic a ver chito cochito era un coche hoy te lo llevas bueno no llevar este cochito cayó con el yic vamos a seguir tirando con el yic porque el mediago ahorita pues llegamos y luego luego pero se calma un poquito vamos a seguir tirando es cochito parece pero si agarró otra cosa con el yic aquí ha de ser cochito o alguna cochito está lleno de cochito aquí mira cebicheros segundo coche y de buen pelo ahí andan ahí andan se están activando ahora sí lo pegué ni modo ahí lo voy a dejar y es que lo tiene muy pegado la piedra vamos a tener que empezar a tirar por medio agua y hablar hay que que se quede el yic kiki yo sabía que era un riesgo bueno pues sabíamos que era un riesgo tirar yic porque la piedra está flor ahí tiene mucha concha difícil sacar ese yic no traemos troll y no 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 tiene caso arriesgarle un golpe a la embarcación vamos a seguir tirando el mediago amigos y ahí los cochitos los dejamos para después seguimos bueno pues ya ven le tiramos llegando y un parquito y le tiré el yic y unos coches la bronca fue que ahí perdimos ya el yic igual que hay mucho coche y tirar gomas ahorita está además lo hacen pedazos las gomas pues vamos a checar a ver si cierto si las hacen pedazos le pusimos una goma con un robadorcito y cabezal a tirarle un poco a fondo y a ver cómo nos lo dejan los coches ojalá le caiga un pargo no que es lo que queremos se dieron llegue pero fueron los coches mira bueno amigos esto es lo que sucede con los cochitos bien es una goma que supuestamente aguanta mucho y miren cómo la dejó sin cola ni nada no vale la pena perder el tiempo con ellos vamos a seguir tirando con el mino porque esto no más no se hace aquí no 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 te las sacaban las gomas los coches bueno pues vamos a cambiar de sede porque la cosa no quiso vamos a ir otros puntitos ahí y esperar a que baje un poco más el nivel del agua aquí para ver si mejora un poco la pesca en este lugar vamos a ver qué hay aquí acá traigo algo yo también acá agarre algo también aquí agarre otro también yo parece que aquí está la pesca vamos a ver qué es algo tú también ya con el medio ya no dio resultado aquí está bueno pues está medianito está un poquito más grande que el otro ah parguito este está más morrillo está muy bueno ese y este también este tampoco no se queja mira llegando llegando dos parguitos muy buenos bueno vamos a seguirle tirando porque este me viene el primer lance primer parguito aquí lo aquí lo agarre y viene viene cabeceando está bueno está mejorcito que el otro todavía ahora vamos para arriba mi amigo vamos a ver mira qué bonito parguito qué bonito parguito con el baby ay se anda dando tiro no te hagas no traemos báscula pero mira qué buen pargón a ver si no se suelta o mira cómo no le va a llegar que este güero este güero le pega un tiro tuyo que que este güero le pega un tiro aquí que no mi que que se me hace que voy a desayunar a costilla de aquí a costilla de aquí que se resiste el kiki vamos por otro vámonos vámonos antiguo de río también hoy están jalando igual que que este está mejorcito y está mejorcito este me está sacando violeta aguanta gladius un pargón bueno a ver a qué buen pargo está igual que el mío ese falta que rescate el mío qué buen pargo no le va a llegar aquí que que va a ser mira aquí aquí mira tú lo ves de cerquita pero mira cómo va a ser que que viene nomás qué buen animal buenos animales están jalando no traemos báscula pero cómo vamos a saber ahí va a ser cuestión de gramos la diferencia de este reto pero aquí que yo creo que ya estás calentando el aceite que que me enseñaste ese en el mío que en tu cámara está un poquito más grande el tuyo reconozco reconozco hay que checar hay que checar pero ahí van para arriba los pargos es lo bueno que va subiendo de peso que nos están poniendo un buen reto de pesca con el maybe aguantó la cañita gladius de marín ya saben ahí están en la tienda terra pesca aprovechen seguimos amigos tirando porque eso se está poniendo esta mañana se está poniendo buena ya huele a pescado frito bueno ahí está señorito maybe amigos dando resultado y vamos a seguir tirando ya el kiki ya está en el agua de vuelta lo bueno que se están reportando los parguiguitos declaramos empate kiki pero yo te digo el kiki los va a limpiar y pues yo vamos a quitar las escamas bueno pues rápidamente mientras el kiki limpia los pescados porque a él le tocaba limpiar los pescados hacerlos también porque perdió yo aquí tengo los ingredientes ya tengo preparadas sal pimienta y ajo tenemos un poco de harina para empanizar el animalito salsa huichol traemos un poco de aceite y tenemos unos limoncitos también tengo unos tomates una cebollita a ver si nos animamos y le echamos ya fritos encima así para que se guisen con verduras sale amigos ahí está la limpieza del pescado por ello sigo con lo mío lo que a mí me toca tengo un poquito de sal pimienta y ajo ya preparada de otras fritas que he tenido en mi casa que esto lo hago seguidón estos parguitos le vamos a poner la salecita pimienta y ajo muchas veces ya viene preparada esta esta mezcla sal pimienta y ajo sal pimienta y ajo salen bien sabrosos aquí está el cochito aquí está el cochito que no se nos pase y después vamos a ponerle un poco de harina harina de trigo harinita para que se empanice un poco el pescadito le va a echar salsa yo pensé que se las ibas a echar después no esta es la buena la batamotella no si mero si mero yo no te niego que a lo mejor sabe bueno pero yo siempre los he comido así empanizados y venga el primero mire nomás oh como chilla Kiki que le echo harina tuyo o así mero el mío ya esta agarrando calor este ya tiene la harinita hola doña Petra lo que no traigo es con que voltearlos si cabe el cochito ahí va vamos a pegar no que se va a pegar ahí esta el cochito vamonos como quedo Lupito al 100 bueno amigos pues la verdad no pudimos hacer la despedida ahí un lugar muy bonito donde disfrutamos de un buen pescado gracias al amigo Kiki por la invitación ahí lo favorecimos un poco ya ven pues nos fue muy bien estuvo un buen día nos la pasamos muy bien un gusto compartirles mis historias de pesca agradecerles que se sigan suscribiendo al canal amigos un gustazo compartirles pesca y pues poder desearles de este modo bendiciones buenas saludos de todos ustedes agradecerles que estén pendientes que se sigan suscribiendo amigos como apoyo a mí me sirve mucho todo lo que vieron ahí que utilizamos los productos marine y muchas otras marcas los encuentran en sus tiendas terra pesca los mochis y culiacán sus tiendas en línea tienen un 10% descuento cuando compren cualquier cosa que compren de la tienda aprovechenlo 10% descuento lo office 10 de esa manera nos apoya también la tienda agradeciéndole a todos esperen una próxima aventura que este ya estuvo de lo mejor lástima que no pudimos hacer la despedida en el mar me falló la cámara ahí con la grabación pero pues siempre un gusto compartirles pesca que estén conmigo amigos nos despedimos gracias vámonos próximamente otro buen videíto vámonos chau Gracias por ver el video.